Y para el proceso electoral del año 2019, el próximo año, los partidos políticos tendrán una guía para la rendición de cuentas. Para el proceso electoral 2019, cada agrupación política deberá regirse por el nuevo instructivo para la rendición de cuentas. El mismo fue aprobado por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ahora las organizaciones van a tener que aplicar para una adecuada rendición de cuentas y en este sentido les quiero anunciar de una forma preliminar que tentativamente el día 15 y 16 de noviembre se estará realizando un seminario-taller en donde serán convocados tres representantes de cada organización política a efecto de asistir a esta capacitación. Se espera que en las próximas semanas sea presentado el nuevo instructivo a los representantes de los partidos políticos y cobrará vigencia después de la convocatoria a elecciones generales.